Buenos días, amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy voy a hacer un episodio a petición de muchos de vosotros que me habéis escrito tanto por Instagram como por Twitter sobre, Arnau, cómo analizas tú o cómo miras tú los resultados o evalúas, mejor dicho, los resultados trimestrales de una empresa. Y ya sabéis que muchas veces, en Boring Capital y también por redes sociales, hemos comprado alguna empresa que ha tenido unos resultados X, ha hecho un gap a la baja, es decir, ha bajado después de esos resultados y yo habré dicho algo como no vamos a vender o vamos a incrementar posiciones porque los resultados me parecen buenos, por así decirlo, y por eso incrementamos posiciones. Entonces, claro, muchos antes de la narrativa me habéis preguntado que, oye, Arnau, ¿qué haces para saber si son buenos o malos unos resultados? Así que en este podcast voy a intentar sintetizarte la información, al menos que yo empleo, para esta búsqueda y no sin antes decir, como siempre, que me sigas en Instagram, arroba arnau barro bajanogues porque por ahí comento por historias, todo lo que compro, lo que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido que seguro que te encanta como poco. Vamos a comenzar ya y lo que tienes que saber es que los resultados se publican cada tres meses, son cuentas auditadas, es decir, que lo que estás viendo normalmente, digo normalmente porque siempre hay una excepción de algún mamoneo, etcétera, pero normalmente son cuentas auditadas, son cuentas las cuales te puedes fiar de lo que estás viendo. Ojo, que te puedas fiar de lo que estás viendo, es decir, que los números sean esos números y no puedan cambiar, no significa que no haya un grado de manipulación contable en las cuentas de resultados. Realmente nosotros cuando vemos los earnings normalmente podemos ver la transcript o podemos ver una hoja técnica, pero los earnings se publican en lo que se conoce como, sí, hoja de presentación de resultados. Ahora mismo no recuerdo el nombre del formulario, pero vamos, lo puedes encontrar en la página de la SEC, de la Security Exchange Commission, creo que es sec.gov.gov y pues ahí podrás encontrar todas las cuentas de resultados de esas empresas y ahí puedes ver ya la definitiva, por así decirlo. Pero bueno, no hay ningún problema, normalmente las plataformas tipo Investing, Yahoo Finance, Webull, todas estas plataformas suelen tener los datos actualizados y los datos de forma correcta. Entonces, ¿cómo analizar unos earnings? Tenemos primero que saber las partes que tienen los earnings. Los earnings básicamente son cada tres meses un examen que se hace en la empresa donde te dicen los directivos, oye, estamos vendiendo esto, estamos haciendo esto, estamos pagando esto, estamos invirtiendo en esto y esto es lo que pensamos que va a ocurrir. Lo que nosotros sobre todo primero te suena de los earnings son primero, obviamente, los ingresos y luego los EPS. Los ingresos no requieren presentación, es el dinero que ingresa la compañía, que hace la compañía. Y luego los EPS son los earnings per share. En español, igual, si inviertes en bolsa española te saldrán como BPA, beneficio por acción, que es prácticamente lo mismo. Básicamente cogen el precio de acción, lo divinen entre los beneficios y así es sencillo. Por cada acción tienes X parte que son de beneficios reales actuales de la empresa. Cuando los EPS son negativos, normalmente es que la empresa está en pérdidas. Es decir, puede tener ingresos positivos, de hecho, una empresa que tenga ingresos negativos es algo jodido, es una situación bastante peligrosa, puede tener ingresos positivos, sin embargo, no estar siendo rentable, porque ya sabéis que los ingresos es lo que te pagan. Pero ojo, si tú estás pagando todavía más, si tus gastos operativos son superiores a tus ingresos operativos, entonces estás en pérdidas. Por eso en ocasiones veremos los EPS en negativo en empresas que todavía no estén generando beneficio. Ya hemos hablado mil veces que una empresa que no genere beneficio no significa que sea mala. Igual estamos en una early stage que se llama, sí, en un espacio de tiempo muy corto, el primer, sí, periodo, primeros periodos de la empresa donde igual luego pasa, da ese paso a la rentabilidad e invertir en estas etapas tan prematuras de las empresas puede darnos buenos beneficios. No voy a entrar en eso ahora porque es caso de otro podcast, pero vamos, tienes que saber esto, que hay ingresos y BPA, los ingresos, lo que gana, el BPA, el beneficio por acción. Realmente el BPA o el EPS, como lo quieras llamar, es bastante inútil, es decir, al fin y al cabo es un cociente que poco nos, un poco relevante es, al fin y al cabo, qué información te aporta conocer qué parte de la acción nominal es beneficio. Te puede dar una imagen un poquito más visual de si el precio de la acción está muy extendido o no, es decir, si una acción vale 100 dólares y el EPS es de 0,5 dólares, pues sí que te puede dar un impacto bastante visual de, hostia, solo medio céntimo de esta acción que vale 100 euros o 100 dólares es de beneficio real actual. Sí, bueno, te puede dar esa visión, digamos, de que la acción pueda estar un poco inflada, pero os digo, mejor mirar otros indicadores como mismamente el PER o hacer ajustes contables con el Free Cash Flow y sacar cosas mucho más serias y mucho más fundamentadas que no mirar los EPS. Sinceramente, no sé por qué se ha dado históricamente tan... Sí, tiene sobre todo una razón histórica. Ahora, desde hace unos años ya los EPS, la verdad, que han pasado ya la historia, pero bueno, se siguen dando casi por tendencia histórica. Los EPS y los ingresos están muy importantes, pero tenemos que ir a la cuenta de resultados ya y ver en qué se está gastando la empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de coches eléctricos, vamos a poner, por ejemplo, NIO, que además tiene reciente su presentación de ingresos, lo que nos interesa ver es, sí, cuánto ha ingresado y sí, si está perdiendo dinero o no, pero, hostia, si nosotros estamos invirtiendo a largo plazo o queremos invertir en el desarrollo de la empresa, habrá que profundizar un poquito más. No sirve con ver dos números y ya está. Tenemos que ver de dónde salen esos ingresos. Si esos ingresos vienen de modelos de coches, ahora, por ejemplo, que se han presentado ahora o que se han presentado hace años, porque eso significa quizás que los modelos de ahora están gustando más o menos. Tenemos que mirar también si los ingresos provienen sobre todo de la venta o del mantenimiento o de los servicios o si son ingresos relacionados con la actividad o ingresos financieros o ingresos relacionados fuera de la actividad. Ojo, esto es muy importante. Tenemos que ver de dónde sale ese dinero, porque no sirve con ver el número, porque, hostia, sí, sin NIO, por ejemplo, que no es cierto, pero si NIO ingresa, yo qué sé, 100 millones el primer trimestre de 2021, que no, me lo he inventado, pero ingresa 100 millones del primer trimestre de 2021, no tenemos que quedarnos en el número de, hostia, 100 millones, de puta madre, más que el trimestre anterior y más que el año pasado. Genial, ha subido un 60% year over year. No, porque si esos 100 millones, 80, son de, yo qué sé, reparaciones de vehículos o, fíjate tú, un 10% de más son de alquilar sus propiedades inmuebles, que no tienen nada que ver con su razón de ser, y solo el 10% de esos ingresos reales son de la venta de vehículos, entonces quizás no es una buena apuesta a largo plazo, porque te está diciendo, oye, es que solo está facturando 10 millones por su actividad principal, hostia, ahí hay algo que mirar. Entonces es muy importante que lo miremos. ¿Y dónde se puede mirar esto aparte del formulario de la SEC? Porque sí, los formularios de la SEC son muy completos, están auditados, pero están en inglés, muchos no, no es que no sepáis inglés, sino que el inglés quizás financiero es un inglés mucho más complejo que el inglés literario, por ponerte un ejemplo, y ya no solo en inglés, sino que sí, los formularios de la SEC son complejos, son complicados, tienen, además están muy mal estructurados, es como cuando ibas a la universidad, que los aulas virtuales, los moodles de la universidad están súper mal hechos, pues es muy similar, los diseños son horribles y las cosas quedan poco claras. Así que lo mejor que hago yo es leer el transcript. El transcript es básicamente lo que ha dicho el CEO de la compañía o el responsable financiero o quien sea. En las presentaciones trimestrales de ingresos normalmente lo que se hace es una presentación, como si tú te fueses a clase a presentar las aulas. Sale el CEO o el director de operaciones o quien sea y sale ahí, oye, pues este trimestre hemos hecho tal, 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 esperamos tal, tal, tal. Eso lo puedes ver en directo, te puedes apuntar en las conference call que se llama Weeble, por ejemplo, te permite la opción de apuntarte y te puedes apuntar. Yo he visto muchas en directo, pero cuando no lo puedes ver en directo porque no quieres o no tienes tiempo o porque a veces son horas que, sinceramente, los europeos estamos durmiendo, sobre todo cuando son after hours, puedes simplemente buscar en Google, yo qué sé, Neo Earnings Quarter 3 Transcript y te saldrá página web, seguramente de fools.com o Seeking Alpha, creo que también tiene transcripts, donde un tío se ha dedicado a escribir, a pasar por escrito todo lo que ha dicho el representante en la presentación. Entonces puedes leer literalmente lo que dijo en la presentación. Es muy interesante porque no tienes que leerte de todo, sino que puedes, a través de la famosa tecla de Control-F, Control-Find, buscar, puedes buscar palabras clave donde te salgan ya los datos que dicen y ahí sí que estás entrando más al detalle y no hace falta que te vayas al formulario de la SE, que sí, que es más completo, pero es bastante más complejo y más feo, más abrumador. Conceptos clave que hay que mirar, aparte de los Earnings, los EPS y de dónde vienen los ingresos, que eso, claro, depende. No te puedo dar una directriz porque depende de la empresa. No es lo mismo una empresa de coches eléctricos que una empresa de tabaco, me refiero, ¿no? También tenemos que ver qué está haciendo, seguramente vayan a decir la empresa qué están haciendo con sus márgenes de beneficio. Es muy importante que los márgenes de beneficio no disminuyan, sino que aumenten con el tiempo o que por lo menos se queden igual, pero que bajo ningún concepto el CEO diga, o el CEO quien sea, me refiero, diga ay, pues vamos, te hemos previsto que se reduzcan los márgenes de beneficio. Eso es un peligro como una casa, así que sal corriendo de ahí, porque cuidado ahí. Y sobre todo hay un punto muy importante, que la gente quizás le da menos importancia, en parte porque hay algunas empresas que ni siquiera lo publican o ni lo mencionan, que es lo que se conoce como el guidance. El guidance es básicamente lo que la compañía espera para el siguiente trimestre o para el siguiente año. Hay una parte de la presentación en la cual el CEO o quien sea, ya creo que se queda claro, dice y para el trimestre que viene, antes esperábamos vender 50 manzanas y ahora esperábamos vender 60 manzanas, ¿vale? Se entiende. O para el año que viene esperábamos facturar 100.000, pero es que ahora vamos a facturar un millón. O al revés, puede ser negativo, un downgrade que se llama. Pues esperábamos 100.000, pero atendiendo, normalmente siempre meten alguna excusa, pero atendiendo a la demanda actual de microchips y a la sequía en no sé dónde, vamos a vender menos. Meh, problema, 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 sobre todo en empresas growth. En empresas también depende de la naturaleza de la empresa que estés analizando, no es todo blanco o negro, hay una escala de grises. Si estás analizando una empresa ya muy estable, tipo Verizon, AT&T, Grupo Altria, empresas ya muy estables normalmente te hablarán sobre todo de márgenes de beneficio, de reducciones de costes, de ampliación, de adquisiciones, mientras que otras empresas más growth lo que te hablarán sobre todo es de guidance, te hablarán de lo que van a vender, lo que están haciendo, la innovación, etc. Depende un poquito del sector. Yo creo que esto es difícil de compartir en un episodio, no hay ninguna regla para todo, pero sí que creo que con lo que te he compartido tienes que conocer esos datos y evaluarlos. Y al momento de la evaluación no es que tengas un número y, oye, si el crecimiento es menor que un 60% year over year, es una mierda. No, tienes que comparar los crecimientos anteriores de la empresa, tienes que comparar los crecimientos de la competencia y del sector. Por ejemplo, una empresa de, yo qué sé, manzanas, por el típico ejemplo que ponemos siempre, que de repente diga, baje el guidance porque hay una sequía o por lo que sea, hostia, quizás los resultados no son intrínsecamente malos porque si nos vamos a las empresas de la competencia y vemos que en efecto ya están bien en bajo del guidance, es porque igual es el sector entero el que está bajando y entonces quizás puedes decir, eso, vale, es una crisis cíclica, en dos años va a dejar de haber esta sequía, entonces puedes incluso incrementar posiciones en caso de que la acción baje o puedes decir, oye, es que el sector se está yendo a pique, voy a salirme completamente de la empresa y del sector. Al fin y al cabo es mirar, es mirar y sobre todo hay que aplicar el sentido común. El sentido común es súper importante. Miren, hay gente que tiene cuatro años de carrera de economía, un año de máster, luego un año de estudios que ha trabajado en JP Morgan, luego otro año que ha trabajado en Standard & Poor's y puede saber las máximas matemáticas del mundo y las máximas ecuaciones financieras de no sé qué, no sé cuántos, puede haber programado algoritmos de bolsa, puede ser el puto amo, el puto amo a nivel teórico, pero desde luego no hay nada como el sentido común. Si tú ves una empresa la cual está aumentando los guidance, la cual está aumentando los márgenes de beneficio y la cual realmente ves que está a una buena valoración, esa empresa es buena, es buena. Por supuesto que tendrás que mirar a nivel fundamental y tendrás que tener conocimientos económicos y contables, eso es obvio. Pero lo más importante sobre todo al analizar resultados es tener sentido común, ya está. Tampoco se me malinterprete, me refiero obviamente a conocer, las terminologías es muy importante, pero hay que tener sentido común. Si estamos viendo una empresa que de repente era un super growth y está cotizando per muy alto, a valoraciones muy altas, y de repente ha bajado el guidance, hostia, pues igual significa algo. Si además esa empresa está en un sector el cual era beneficiado por la pandemia y ahora ya se está dejando de, y ahora ya está de capa caída, hostia, uno más uno, hay que tener sentido común, es súper importante. No siempre estás en lo cierto obviamente de que los resultados han sido buenos o han sido malos. En muchas ocasiones dirás, si estos resultados son buenos y la acción se pegará un piñazo de un 20%, en esas ocasiones revisa si tu teoría es cierta y si es cierta incrementa posiciones o no vendas, que es lo que hicimos con Cricut y al final no salió muy bien. O con Clean Spark también lo hicimos, así que no salió muy bien. Y nada más, al fin y al cabo, conocer la terminología, conocer dónde mirar, saber dónde mirar, mirarlo, y luego aplicar, evaluar todo con el maravilloso sentido común. Así es como lo hago yo, así es como lo hacemos en Boring Capital. Espero que te haya servido, si ha sido así dale un like y va a decir, no sé, puede dar likes, pues no sé, apláudeme en tu casa. Un abrazo y nos vemos el lunes porque el fin de semana no hacemos podcast. Hay que descansar un poquito la voz y el lunes volvemos ya a tope con un podcast que también me habéis pedido muchísimo. Venga, un abrazote. Chao.